Ventura de Tandislado Pérez Lizárraga, empiezo a participar en Classic, en Men's y en Físico. En el gimnasio aproximadamente alrededor de unos 8 años, pero tiene como 3 que, pues ahora me estoy asesorando de un preparador físico campeón en el Ministerio de México. Pues he practicado fútbol americano, básquetbol, o sea, literal casi todos los deportes, pero me indiqué más por esto, me gustó más. Entonces, más que nada me da paz y tranquilidad, o sea, ella es parte de hábito en mi vida. Así es, por eso busqué al preparador porque estoy enfocado en, o sea, no quedarme aquí, sino este es mi punto de partida para llegar a algo más. O sea, sí, obviamente buscar mi carnet prod, porque tengo igual lo que es suplementación y como imagen de suplementación y todo, y darle lo que es la credibilidad y la importancia que sí se requiere para eso. Pues logros personales, muchos, o sea, en lo que es la disciplina ahorita, pues es mi primera vez que voy a concursar, o sea, es mi punto de partida, como te comento. Y ya de aquí, pues, por aquí para adelante. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquilo, un poco nervioso, imagino que es lo normal, pero pienso, estoy mentalizado a dar las cosas bien. La parte del cuerpo que más cuesta trabajo, se podría decir que no sé, tal vez la espalda, las piernas. ¿Y la que más te gusta de lo que estás haciendo hoy? Pues lo que más me chulean son los bíceps, o sea, los bíceps y también la espalda y el abdomen, o sea, muchos me dicen que el abdomen, me dicen que les pasa una rutina, pero realmente es la alimentación. Pues invitarlos a todos a que asistan, enviarles un saludo a todos, especialmente a mi familia, a mis hijos que me han apoyado en todo. Ellos son parte fundamental en esta preparación, a mi preparador físico, de Lan Santiago, campeón, pues, de aquí para adelante. Gracias.